En un barrio de Asunción La banda de Trinidad Debajo de la enramada Ya está formada la rueda Y salen las galoperas La galopa a bailar Luciendo el que guaverá Cercillo del despendiente Anillos y enterramadas Y el rosario de coral Galoperas A bailar tu danse hechicera Galoperas Mueve tu planta desnuda Sembriando la cintura En tu promesa de amor La morena galopera En tu espada de la galopa Suenan alegres las notas Descidentes del pistón Mientras se oye el zumbido Del bambú y los platillos Va quejándose el trombón Y redoblando el tambón Galopera Galopera Sigue tu danse hechicera Galopera Soy tu ardiente soñador Dame un poco de agua fresca De tu cántaro de amor Dame un poco de agua fresca De tu cántaro De tu cántaro de amor Deja lo que se lamente Cada cual sabe sumar El sol sale a la mañana Para iluminar tu camino Y yo nací en esta vida Para calmar tu destino Mi destino está marcado Roja y cúca Roja y cúca Aunque la suerte tal vez Amainara cherecobel Y ahora cardenal Tu canto Que ya te consolarás Cuando la bella guaynita A tu puerta le amás Llora cardenal Tu canto Que ya te consolarás Cuando la bella guaynita A tu puerta le amás Tire tu pañuelo al río Para mirarlo como su un día Era el último recuerdo De tu cariño Que yo tenía Se fue yendo despacito Como tu amor Pero el río un día A la playa al fin Me lo volverás Pero yo sé bien Que nunca jamás Podré ser feliz Sin tus alegrías Te recordaré En mi soledad En el nido aquel Que quedó sin luz Cuando comprendí Que ya no eras mío Si pudiera detenerte el tiempo Su mortaja incolora con mis manos Transformar en absurdo lo marchito Y con esta canción Mojar tus labios Tiré tu pañuelo al río Para mirarlo como su un día Era el último recuerdo De tu cariño Que yo tenía Se fue yendo despacito Como tu amor Pero el río un día A la playa al fin Me lo volverás Pero yo sé bien Que nunca jamás Podré ser feliz Sin tus alegrías Te recordaré En mi soledad En el nido aquel Que quedó sin luz Cuando comprendí Que ya no eras mío Que ya no eras mío